Preparate para escuchar el sonar de los tambores, este 19 de septiembre arranca una nueva historia para Barranca Bermeja, invita Darío Echeverri Alcalde. Este resultado es un resultado preocupante, un resultado de cómo definirlo. A todos nos preocupa porque sabemos que en casa nos habíamos perdido primero que todo, desafortunadamente no se nos están dando los resultados, ya tenemos que sentar cabezas y ver qué es lo que nos está pasando porque es preocupante la situación. Siempre salimos a ganar en las canchas, hoy no se nos dio el resultado, pero bueno, como te dije, esto es de día a día y bueno, ahora aceptar las críticas porque el fútbol es de esto y seguir para adelante. ¿Está pasando algo al interior del equipo? Porque en el ambiente parece que sí. No, 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 no está pasando nada, son cosas que en el fútbol hay tres resultados, se gana, se pierde y se empata y nosotros pues lastimosamente tenemos cuatro partidos en línea y no se encuentra el equipo porque aquí en casa éramos fuertes y mira, ya hoy nos convirtieron dos goles, dos llegados, dos goles, entonces hay que sentar cabezas y ver qué es lo que está pasando en la semana. ¿Ustedes los jugadores sí están reflejando lo que se trabaja en los entrenamientos? Claro, claro, incluso el segundo gol fue una pelota que la estamos trabajando durante toda la semana, la trabajamos, pero llegamos al partido y no sé qué nos está pasando, la verdad que por ahí nos están convirtiendo. ¿Cómo revertir porque en el lenguaje de ustedes estaba que la clasificación estaba en casa y parece que se nos iba a dar? Bueno, ahora hay que ya pensar en Huila, buscar los tres puntos porque sabemos que un empate pues en estos momentos nos deja muy atrás de la tabla, entonces ir a buscar el resultado y luego venir aquí en casa y seguir siendo fuerte. Llegó la hora de gozar para allá y para acá. Este 19 de septiembre arranca una nueva historia para Barranca Bermeja. Invita Darío Echeverry, alcalde.